¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Sean bienvenidos a un video más. Hoy estaremos reaccionando a un video un tanto diferente a lo que estamos acostumbrados aquí al canal. Vamos a traer un video informativo, educativo incluso. Vamos a estar revisando la historia del grupo de rap Violadores del Verso. Uno de mis grupos favoritos, si no es que el favorito que me ha gustado más a partir de que yo empecé a reaccionar estas canciones de rap. Entonces aún sigo teniendo... A ver, primero ¿por qué grabar un video? ¿Por qué grabar un video analizando, reaccionando a la historia de este grupo? ¿Cómo se consolidó, supongo? ¿Cómo se formó la historia en general? ¿Por qué? Porque aún se me sigue complicando. De repente hay unas cosillas de donde salieron cada uno. Porque tengo entendido que salieron de diferentes grupos. Y aparte es mi grupo de rap favorito. Entonces cualquier cosa de ellos me interesa saberla. Entonces también se me hizo buena idea por el hecho de que así mismo en el video voy a recibir muchos datos. Voy a conocer un poco más de ellos. Pero así mismo en los comentarios, así como ustedes muchas veces me dejan, me pueden dejar más datos. Como de aquí en el video faltó esto quizás. O faltó añadir esto. O faltó cierta cosa. Entonces se me hace una gran idea para conocerlo mejor. Pues a mí me agrada la idea para el video. Así que a lo mejor en un futuro podemos reaccionar a lo mejor o analizar o escuchar o conocer la historia de rap de otro grupo, de otro autista. Entonces mientras vamos a escuchar este video, esta información que aquí nos presenta. Obviamente voy a dejar el link original del video original, perdón, en la descripción. Para quien gusta ir a verlo con detenimiento por aquí. Posiblemente lo pagaremos un par de ocasiones para comentar algo, etc. Así que bueno, sin más, vamos a comenzar. Pues vamos a darle a ver qué tal. Cuando nos preguntamos ¿Cuál es la banda que tiene el hardcore más sublime del rap en español? Lírico nos aclara Violadores del verso siempre fue la banda Vivir para contarlo Violadores del verso O W Es el grupo del rap originario de Zaragoza Con mayor renombre internacional del habla hispana Míticos, genios y sobre todo violadores del verso Aunque bueno, tan rápido lo estamos parando ¿No? Aunque sí, es como de los más míticos Pero entre los que conocen el rap ¿No? Supongo ¿No? Entre los concedores, digámoslo Porque no son como tan comerciales Ahora sí, actualmente podría decirse que han entrado un tanto en el mundo comercial Pero en sus épocas no lo eran, no eran tan conocidos La década de los 90 significó un gran crecimiento en la industria musical del rap estadounidense Pero hoy nos dirigimos a Europa y específicamente a España Vengo del mejor grupo que parió una puta llamada España La puta España Me gusta mucho esa canción Trae ese ron Es una canción que a menudo me pongo Y cada vez le encuentro frases nuevas Por ejemplo, tengo una frase que traigo muy presente a esa canción Cuando dice Me clavo las espinas de las rosas que piso Esa frase me gusta mucho También la década de los 90 significó la fundación de los grupos hip hop Gangsta Squad Gangsta Squad, claro No les reacciono mucho a este grupo en el canal Pero sí Sí, hemos traído un par de canciones Bufang Grupos que posteriormente dieron vida a los violadores del verso Gangsta Squad estaba integrado por David Gilaverte como lírico Y Sergio Ibarra como brutal DJ y hermano mayor de KCO Y en 1994 lanzan su primera maqueta con el nombre Es tan solo un aviso Ok, entonces el hermano de KCO y Lirico formaron Gangsta Squad Es que es lo que me cuesta a veces trabajo identificar todavía Tuvo la colaboración de Javier Ibarra como KCO Y Bufang, otro grupo zaragozano Integrado por Sergio Rodríguez como Hate Rubén Cuevas como R de Rumba Y Juez, un productor que posteriormente se retiró Tras esto nace el mítico grupo Violadores del verso Ya para 1995 Violadores del verso es un grupo establecido por 5 integrantes Repasemos Lirico, Brutal, KCO, Hate y R de Rumba Y en 1998 Presentan su primera maqueta profesional titulada Violadores del verso A ver, entonces de principio El hermano de KCO, Brutal, era parte oficial Digamos lo de Violadores del verso Aquí ponen que después como que se retiró Ah no, más bien ese fue el otro productor de Bufang ¿No? El que se retiró El juez Lanza un beat en respuesta a las acciones de Metro Otro MC español del grupo Generación Que realiza llamadas amenazadoras a KCO A ver, mierda Y no suficiente con ello Le acusa de prostituir su rap Este beat fue nombrado como mierda Y fue un largo tema de casi 10 minutos Donde R de Rumba Un tema extenso, eh Algo intenso también Eso es importante lo que puso aquí Pero luego se amistan O sea que luego hacen las paces Porque de hecho La otra vez me salió un video De ellos dos Cantando una canción de depresión No me acuerdo como se llama la canción exactamente Pero fue una canción de depresión Que yo ya reaccioné a ese tiempecillo Y precisamente por eso Por ese video abajo Y es que te recomiendo más videos Me salieron KCO y Metro Cantando no sé qué Y ya pues se ve como que Se amistaron de nuevo Que se empezaron a llevar otra vez Entonces es importante que todo quede en el rap No, ya personalmente Llegar que a los golpes A todo esto A problemas más serios Pues no Así que qué bueno que todo quedó en canciones Y después se amistaron de nuevo En 1999 presentan su primer álbum LP Titulado Genios Con Brutal Hermano de KCO Un año después de Violadores Y afuera del grupo Esta producción fue masterizada en Nueva York En los estudios D&D Mira Este LP Representa un cambio de visión y actitud Hacia la música de rap en España Síntesis Una revolución total Con icónicos temas como Solo quedar con suelo Solo quedar con suelo Oh Visar tu suelo Visar tu suelo En colaboración con Jerud Y Damaya Rapero estadounidense No recordaba que en esta canción colaboraba Un este Un artista estadounidense Porque cuando yo pongo esta canción generalmente Es la primera canción que yo recicione de ellos De hecho Fue la primera canción que yo conocí Empieza el hate Y después ¿Qué hició? Y después de ¿Qué hició? No sé Como que Para mí ahí termina la canción En lo personal Ya no me gusta el verso de lírico Ni de este artista En lo personal A mí es como que ya Me da igual Digámoslo No es que no me guste Si tampoco No me desagrada Ni me agrada O sea Como que igual Pero yo Cuando se llega a esa parte Ya quito la canción En lo personal Sin demeritar al lírico Claro O sea Es un raperazo No es un máximo exponente Claro De mazo también Fundan Rap Solo Estudios Y publican dos producciones Bajo el nombre de W El primero es un maxi single De tres temas inéditos El segundo Es el LP Vicios y virtudes También como segunda producción En videoclip Para el tema Con este mismo nombre Este año Vicios y virtudes Sí, ya la conocí también Con el grupo más relevante Del rap Sino Problemas legales Con el nombre de W Porque este pertenece A una marca de whisky Entonces para el 2002 Deciden volver a W como tal La W A lo mejor ya estaba registrada Pero vi El adores del verso Pues como tal Suena mejor Violadores del verso Suena más agresivo Aunque en una conversación Cotidiana Digamos de que Ya escuchaste La primera canción De Violadores del verso Como que se complica Un poco Dale el nombre Violadores del verso Y lanzan una reproducción Extendida titulada Alguien eres tú Bombo Club Que incluye dos temas nuevos Un remix del tema La ciudad nunca duerme Y las canciones En un concierto Este disco contiene Un DVD filmado Del concierto Y de esta manera Violadores del verso Se convierte En el primer grupo De rap en español En grabar Y editar Un video De uno de sus conciertos Buen dato Que fueron los primeros En 2017 En 2006 Cuando salió el disco Vivir para contarlo En la canción Como están en la canción Vivir para contarlo Dicen 2006 En 2006 Traen un nuevo Maxi Sinkle De dos temas Que son Vivir para contarlo Tan solo Dame un ritmo Cuando falta emoción Y haciendo lo nuestro Como una previa presentación Para su próximo álbum Como tercer y definitivo LP Traen Vivir para contarlo Que salió el 2 de noviembre Del 2006 Grabado en los estudios De rap solo Por R de rumba Y masterizado Nueva York En los estudios Master Disc Y el disco Y el disco Se pudo escuchar Ya tenían buena producción De decirlo de alguna manera De ellos De algunos cuantos Al menos Entonces pues a lo mejor Más adelante lo nombra Y si no pues a lo mejor Porque nunca fue oficialmente Un integrante Sino como que Simple reconocimiento En 6 días solamente En 6 días solamente Vio la cabeza Al ritmo De los violadores Del verso Este disco Les nominó A la undécima edición De los premios De la música En la categoría Mejor álbum hip hop España Premio que consiguieron Pero que curiosamente No fueron a recoger El galardón Y nadie Anticomerciales También el grupo Zaragozano Ganó el premio Beast Spanish En los premios Europeos De la MTV En la cual Los telespectadores Del canal musical Votaron mediante La página web De la MTV Vivir para contarlo Muestra El éxtasis Del grupo Este disco Demuestra la madurez Y la calidad técnica Frente a cualquier Otro grupo Evolución máxima De los raperos En nuestro idioma Imágenes Imágenes Sin ahí Publican un libro Llamado Los hijos secretos Del funk Conversaciones Hay un libro En 2008 Miguel Ángel Sutil El libro se llama Los hijos secretos Del funk Y no creo que esté En la librería Más común Este libro Pero sería interesante Tenerlo Y leerlo A lo mejor aquí Tiene mucho más datos A fondo Es que como uno Que se pone En modo fan Que si algo Te gusta mucho Yo en mi caso Que me gusta mucho Violadores En específico Casey Pues soy de ese tipo De personas Que me gusta Investigar Acerca de sus datos Como casos Datos curiosos Como a qué universidad Fue Que a los cuantos años Escribió su primera canción O si A lo mejor en este libro Lo detalla No sé Me han recomendado este tema Por cierto Se escucha bastante pesado De los hijos predilectos De Zaragoza Por el ayuntamiento De esta misma ciudad Para el 10 de junio Del año 2011 El grupo Anuncia haber dado El último concierto Como grupo Por algunos años Todo esto Porque los integrantes Del grupo Tenían trabajos Y propuestas Individuales A desarrollar Años después Individualmente Han logrado El éxito Que esperaban Aunque con Lirico Es comprensible Cada quien tiene sus proyectos Pues está recluido En la cárcel Por haber agredido Terriblemente A una mujer De 27 años Según él Y según la prensa Es un afán Que la acosaba Constantemente Y él reaccionó De manera agresiva Por la ira acumulada Luego fue acusado También de agredir A su compañero De Zelda Según algunas fuentes Lirico Larga tilde Puede sufrir Alguna patología mental Sin diagnosticar Derivada del consumo De estupefacientes Ante esto El grupo de violadores Del verso De una respuesta Mediante un comunicado Donde expresan Estar en shock Y ruegan Máxima prudencia Y respeto Shohite Comentó El mundo de violadores Del verso Está en stand by Solo hay que darle Al mando Y volver a encender Cuando se le preguntó A Kaseo Si el grupo No se volvería a reunir Dijo que Cuando hayan satisfecho Sus necesidades personales Se pondrán Con el mejor disco De violadores del verso Y que el grupo Es de por vida Esperamos con ansiedad Que Lirico salga De sus problemas legales Y que supere pronto El problema psicológico Porque este grupo Si llegaste hasta aquí Quiere decir Que te agradó De alguna manera El trabajo Y si no te agradó Ponlo en los comentarios Y me agradó Bastante la verdad En qué debo mejorar Me encantaría Que me ayudes Buen instrumental Buena investigación De uno del YouTube Pues soy nuevo En serio Estaría muy agradecido Y esto recargaría Mis pilas Para poder hacer mejor Los trabajos Solo te pido Que me des un like Que me compartas Que te suscribas Y que actives La campaña Porque sí Está muy bueno Muchas, muchas gracias Ah tía Este Es último de Lirico Y mira cómo son las cosas ¿No? Este Ya por fin Lirico Está libre Parece que ya sabe Incorporar nuevamente La música Incluso ya hasta sacaron Su propia Su propia La primera canción Después de tantos años Como tenía entendido Este La cual Fue para el disco De Sohai Entonces pues como que Poco a poco Se están cumpliendo Estas palabras Que habían dicho Tanto Hate Como Sohai Tanto Hate Como Casey Oh perdón Es la misma persona ¿No? Este Hace años ¿No? Que van a volver Y se sigue esperando A lo mejor ese disco Yo pues Tengo como un año Y algo Año y cacho Que soy Pues fan ¿No? Que conozco este grupo Y entonces Supongo que los que tienen Más años esperándolo Pues debe ser Mucho más especial Cuando lo saquen Porque Así como ya sacaron Des adelanto De esa canción Este Supongo que sí Se va a cumplir Este Este disco ¿No? Entonces pues el video Me gustó bastante Está bastante bien Informativo Aunque yo pienso Que sí faltó un poquito Hablar un poco De Rebel Quizá ¿No? Como Me lo han puesto En comentarios Este Que Siempre ha sido Parte importante Y fundamental De Violadores Entonces A lo mejor Una mención Por ahí Me hubiera gustado Pero pues Quien sabe Y después Buscamos algún otro video Si hay algún otro Por ahí De Rebel O incluso en este canal Puede ser que esté No me lo sé La verdad Entonces Después Vamos a checar Eso Si les gusta Como este formato Digámoslo De Inspeccionar De revisar De Ver el historial De los grupos Que traemos Habitualmente al canal Como dije A lo mejor Después de Gansta Traer al canal De que son Las reacciones Que pues De alguna manera También es reaccionar Escuchar esto Escuchar los datos Escuchar las opiniones Este Igualmente de ustedes Pues algo que tengan Que aportar en los comentarios Que siempre hay Quienes me aportan Mucho ahí Este Unos grandes Grandes comentarios Entonces Para mí eso Me ayuda bastante A A tener más Este noción Y así Captar de De repente Una que otra Como Referencias En las canciones Porque Yo por mi contexto Que soy mexicano Muchas cosas No las suelo Entender O Este No conozco Acerca del contexto En el que están hablando Entonces Pues son cosas Que me benefician Que me vienen bien ¿No? Así que bueno Como dije Muy bueno El documental Ajá Como aquí pone Como tipo documental ¿No? Así que Me gustó bastante Espero que también A ti te haya gustado Que no haya sido Este tedioso Aburrido quizás Y ya conocías Este video Pues este Que bueno Que lo descubriste Si te gustó Y si no pues Aquí me lo pones En los comentarios Igual A cuál grupo Te gustaría Que Exploráramos más Igualmente Las reacciones Se vienen Es así Si o si Vamos a tener Más reacciones A violadores A gangsta squad A hablando en plata En fin Muchos grupos diferentes Así que bueno Espero que te encuentres Muy bien Y nos estaremos Y nos estaremos viendo Próximamente Muchas gracias Y nos estaremos Gracias.